Muy buenas chavales, cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero hoy, madre mía, hoy no tenía pensado ni subir vídeo Bueno, pensado más que nada porque estaba con un strike metido ¿Por qué? Pues bien, en el día de ayer no hubo vídeo en el canal Creo que solo ha pasado esto dos días en cuatro años O sea, en cuatro años solamente ha faltado vídeos dos días Los demás, todos ¿Qué pasó? Pues bien, como veis por aquí recibe un mensaje el día 19 de marzo a las dos y media de la mañana ¿Vale? Diciéndome, tu contenido infringía las normas de la comunidad de YouTube y se ha retirado Dice, hola caramelo Tras revisar tu contenido, nuestro equipo ha determinado que infringe nuestra política sobre acoso, amenazas y ciberacoso Por este motivo hemos retirado los siguientes vídeos de YouTube Me quitaron en este caso, retiraron el vídeo de la verdad sobre un envidioso ¿Qué pasó? Pues bien, me metieron un strike Según la normativa de YouTube, si te meten o tienes un strike Un strike, no sé qué digo Si te meten un strike, te quedas una semana sin poder subir vídeos a tu canal Tal cual ¿Qué pasó? Dije, tío, ¿pero qué cojones? Me puse a ver el vídeo este, que bueno, para la gente que no lo sepa, poco en poco contexto Este chaval que estaba muy aburrido y la verdad que estaba falto de atención Me hizo un vídeo insultándome, amenazándome, me dijo el tío de todo Que si no sé qué, no sé cuánto, no iba a haber hecho el vídeo Pero bueno, al final me dijiste que lo hiciera Al día siguiente le hice este vídeo, que actualmente ya se puede ver de nuevo ¿Vale? Por si alguien lo quiere ir a ver y tal Vais a ver las barbaridades que dice el flipao este ¿Y qué es lo que pasa? Pues bien Le hice ese vídeo, lo cagaron a dislike Lo cagaron a decirle en este caso de todo Y yo te digo, yo en este vídeo digo No vayáis a decirle nada Porque lo que quería este chaval era atención, la verdad ¿Se la dieron? Sí, pero no la que le esperaba ¿Por qué? Le metieron dislike en todos los vídeos Le dieron un montón de comentarios diciéndole que si no era una envidiosa Que si no, no sé qué Al día siguiente, de hecho, bueno, al día siguiente no El mismo día que yo publicé este vídeo Al poco tiempo él subió otro de una hora Literalmente, ¿qué pasó? Lo cagaron a vergazos de nuevo ¿Vale? Tuvo muchísimo más dislike Tuvo más de lo mismo Al final cogió el tío y borró todo ¿Vale? A mí, a día de hoy No sé cuándo ha pasado esto Pero a día de hoy no me ha pedido perdón Por estas gilipolleces que dijo La verdad, aún las estoy esperando Pero si te digas la verdad Bueno, no voy a decir nada Pero bueno Él ya verá si me las quiere pedir o no Pero bueno, el tema de que borraron los vídeos Fue como una disculpa sin decirlas Pero bueno Este vídeo yo no lo voy a borrar Se va a quedar aquí Pero bueno, ¿qué pasó? Que este vídeo Ayer, como ya dije Me lo tiró YouTube Yo cuando vi esto dije Tío, a ver si es que le he dicho algo Le he insultado Le he amenazado Le he dicho algo Le he acosado O ciberacosado Pues literalmente me vi los 55 minutos de vídeo Y nada En 55 minutos Lo único que digo más Fuera de tono es Eres gentuza Ya está Y fue en el minuto 45 Ya está O sea, no hice nada más Entonces dije Tío, pues mira Voy a pelarlo Es decir Voy a decirle a YouTube Lo que pasa tal y cual Oye, mira Pues mira Creo que ha habido un error Y en este caso Habéis creído que el tema de las amenazas Y esas Porque el tema de amenazas El tío dice que Que a ver si viene Que ojalá no hubiera COVID Para ir a mi casa Con el coche En fin Cosas súper absurdas Pero bueno Le dije que se pensaban Que yo era el que estaba amenazando Digo, no Digo, creo que ha pasado Que habéis entendido Que esta persona ha amenazado Ha insultado Ha acosado en este vídeo Y me habéis metido también en strike Porque está ese vídeo en mi canal ¿Sabes? Porque esa relación está en mi canal Yo se lo comenté Y en principio Pues no pasó nada ¿Vale? Pasaron las horas, horas y horas Y en principio Yo no podía subir vídeos En toda una semana entera Pero como veis Yo os digo la verdad Creía bastante en el criterio de YouTube En este sentido Así que no, no sé Te digo Me dio bastante igual En este sentido Que no pudiera subir vídeos En una semana Porque digo Mira Voy a esperar a ver que me dicen Y luego ya Dependiendo de lo que me digan Pues bueno Pues igual me puedo cabrear Enfadar o lo que sea Pero me daba un poquito igual ¿Vale? Porque es en plan Hostias Va a ser la primera vez En cuatro años Que me tome más de un día de descanso Tío Y tampoco Porque aunque yo me tome un día de descanso Sigue habiendo vídeos Pero no Iba a ser una semana Donde iba a estar De vacaciones Vacaciones obligadas Sí Pero digamos más ¿Sabes? La primera vez en cuatro años Tío Llevo sin hacer nada Más de dos días seguidos Pero De locos ¿Vale? Porque bueno Sabéis que esto Conlleva mucho trabajo Mucho esfuerzo Y sobre todo mucho sacrificio 12 y 22 de la madrugada ¿Vale? Es decir hace 13 horas según Ah no lo estáis viendo Bueno Recibe otro nuevo email Dice Caramelo Hemos tomado una decisión Sobre tu apelación Dice Hola Caramelo Hemos revisado tu apelación Relativa al siguiente contenido El de aquí ¿Vale? Tras volver a revisar el caso Hemos confirmado que el contenido No inflige nuestras normas De la comunidad Agradecemos tu paciencia Durante el proceso de revisión De apelación Dice Nuestro objetivo es asegurarnos De que el contenido No inflija las normas De la comunidad Para que YouTube Sea un lugar seguro Para todos los usuarios Y a veces Cometemos errores En nuestro esfuerzo Por hacer las cosas bien Yo te digo Aquí no tengo nada Que reprochar a YouTube Es normal ¿Vale? Es un vídeo En el que hay amenazas Hay insultos Hay acoso y ciberacoso Por tanto ¿Debería retirarse? Pues tío Es que si lo ponen En la normativa Es así ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que en este caso Es una reacción Que yo le hago a este ¿Sabes? No es que yo haya Propiciado esas cosas ¿Sabes? No me siento dolido En este caso por YouTube Sinceramente De hecho ya tenía mi No sé como esta semana Planeada Para estar más de chill Y va a haber hecho Muchos más directos Jugando mucho más juegos De los que Muchos quiero O llevo queriendo jugar Mucho tiempo y tal Pero bueno Oye estoy contento Porque voy a poder subir Toda esta semana Igualmente los vídeos Por desgracia Esto de que alguien Hable de ti Y tal Pues al final Es como tío Es que si Lo mejor es que se pase De esa gente Pero es que tío No quería dejar Que esta persona Me manchara Me manchara mi imagen ¿Por qué? Porque no es nadie Y no voy a dejar Que nadie manche mi imagen ¿Sabes? Porque es Creo Y después de haber Te digo así eh Después de haber ayer El contenido Me he dicho El vídeo este Del documental De Willyrex Tío Dije tío Digo es que sé Que quiero Quiero llegar alto Y que puedo llegar alto Y en plan Que no voy a dejar Que nada ni nadie Me tire ¿Sabes? Porque a él también Le tiraría un montonazo De mierda También tal y cual Y no me estoy comparando En este caso Con Willyrex No porque vamos Aquí ya la lojete Me ha sacado el contexto Pero quiero llegar A formar algo muy guapo Tío Y con esta gente Es que me da igual O sea por mucho Que esta gente Intente ponerme piedras En el medio Para que me caiga Para que desista Para que tal Chicos Es que no voy a parar O sea porque Creo y confío Muchísimo en mi mismo Me gusta lo que hago Me encanta lo que hago Me encanta mi contenido Y sinceramente No voy a dejar de hacerlo ¿Vale? Porque alguien Venga a intentar Mancharme A intentar tirar por tierra Todo mi trabajo Pero bueno gente Creo que ha sido Un vídeo bastante cortito Explicando todo esto Que sepáis que ya Podré volver a publicar Contenido de forma habitual De forma normal Tengo que decir que Hoy se va a poder probar No sé si alguno lo sabe Yo creo que sí Pero lo estoy diciendo por Twitter Hoy se va a poder probar La alfa De Rainbow Six Quarantine ¿Vale? Yo en principio Tengo acceso Gracias a que me ha dejado De un suscriptor la cuenta Porque en principio Los creadores de contenido No tenemos acceso Al menos Mi compañero italiano De R6 No lo tiene ¿Vale? Y él está comentando Y dice que tampoco Lo tienen los creadores Y tal Pero bueno Tengo acceso Si puedo subir algo Lo subiré Pero hay contratos de NDA Es decir que hay un contratos De que no se puede subir nada Ahora bien Voy a ver como se puede hacer Para burlar eso Porque yo no he firmado nada La verdad Y tampoco voy a decir Que me ha dejado la cuenta O varias cuentas Porque en este caso Tengo varias cuentas ¿Vale? Así que bueno Ya se sabrá Porque también tiene una cosa Se va a filtrar por todos lados Así que están muy atentos Al canal Por si hay alguna noticia Y tal Y nada Que muchísimas gracias a todos Porque bueno Lo dije también Por el canal secundario Que puse que miraseis El último vídeo Que lo había puesto En la primera línea De descripción Me has dicho En la primera línea De los comentarios Que había tenido un problema Y que bueno Que a saber Que me alegre Que haya salido Todo esto bien La verdad Que haya salido todo Como debería ser Que en este caso Era Era inocente Frimelo ¿Vale? Así que bueno Pues en este caso Todo correcto Bueno Después de todo Lo que pasó Por todos los vídeos La verdad Le cayeron un palo Por todos lados Y no me extraña O sea Pero bueno En fin mi gente Un placer Y gracias a todos Por ese apoyo Que me demostráis En cada vídeo En cada día En cada bonito rincón De mi canal de YouTube Y nos vemos En el siguiente videíto Adiós De mi canal Gracias.